En Haití, la policía disolvió con gas lacrimógeno la protesta donde miles de personas, muchas con el rostro cubierto para ocultar sus identidades, marcharon el lunes para exigir protección ante la violencia de las pandillas. Queremos seguridad, coreó la multitud mientras marchaba desde la conflictiva comunidad de Carrefourseil hasta Champs-de-Marx, en el centro de la ciudad, y después hasta la residencia oficial del primer ministro. La gente está en la calle para pedir seguridad. Pedimos a Ariel Henry seguridad en el país porque la gente no puede vivir en sus casas. La gente no puede vivir en un país porque el líder de la banda quiere tomar Carrefourseil. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, los expertos afirman que las bandas se han hecho con el control de hasta el 80% de Puerto Príncipe, atando, violando y sembrando el terror en comunidades que ya sufrían una pobreza endémica. De enero a marzo, se han informado de más de 1.600 personas muertas, heridas o secuestradas, un aumento de casi el 30% en comparación con los tres últimos meses de 2022, según el último informe de la ONU. El pasado mes de octubre, el primer ministro de Haití y otros altos cargos solicitaron el despliegue urbente de una fuerza internacional para ayudar a sufocar la violencia de las bandas. A finales de julio, Kenia ofreció una fuerza policial multinacional, pero el Consejo de Seguridad de la ONU aún no ha votado una resolución para autorizar una misión multinacional no perteneciente a la ONU. Anne-Marie García, Associated Press.